Con Promujer ayudé a tener más seguridad en mí misma, a perder el miedo, a tener confianza y saber que es duro, pero no imposible. Hola, mi nombre es Luzmila Rojas, soy venezolana. Hace seis años emigré aquí a los Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Miami. Y tomé la decisión en ese momento de salir a tocar puertas en la urbanización, cosa que es poco común ver aquí que le toquen la puerta de su casa con una persona pidiendo que le den alojamiento. Tenía poco dinero, pero me la quise jugar en el nombre de Dios. No fue fácil, todo el mundo me decía, no señora, no tenemos habitación, no hay, no hay, no hay, no hay. Pero detrás de todo siempre hay una esperanza, esa fe que no la debemos perder. Empecé un emprendimiento que tiene por nombre Quality Home Services. En este caminar conocí a la empresa Promujer, es una organización que orienta y apoya a las mujeres en el área de liderazgo, empoderamiento personal y finanza. Personalmente aprendí muchísimo, sobre todo en la parte de la finanza, de lo que son los gastos hormigas, los costos directos, los costos indirectos, los activos y pasivos para llegar al éxito. Y todo lo que se refiere a la parte de facturación. Y gracias a esta organización que estuvo conmigo y que sigo con ellos, porque es un día a día, camino que nunca termina, pero es un camino de aprendizaje que cada día es nuevo. Gracias. 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 Gracias.